Música Amigos, queremos esta gran eliminatoria para obtener el campeón mundial de peso welter del consejo mundial de lucha libre esta eliminatoria con el grupo A esta primer contienda a una caída sin límite de tiempo en esta esquina se encuentra el azote de los mares el rey bucanero se enfrenta al extraordinario Fantástico bueno pues esta es la eliminatoria para sacar campeón mundial welter el consejo mundial de lucha libre y bueno pues para esto vamos a platicar contigo mi querido Javier Llanes Javier Llanes explicando exactamente como se ha dividido esta eliminatoria bueno efectivamente es de que ese es un primer grupo aquí sale un vencedor de todos estos luchadores a una caída y el próximo martes viene otro grupo a continuación de los dos ganadores viene la final como lo se hace normalmente que son pues eliminatorias sencillas y ya después viene un vencedor de cada grupo para competir por ese campeonato mundial welter del consejo mundial de lucha libre que estaba canto es decir que de estas dos eliminatorias saldrán únicamente dos adversarios para finalmente en una tercera fecha diriman precisamente quien será el nuevo campeón welter del consejo mundial de lucha libre exactamente Jesús correcto gracias Javier y bueno estamos contigo Leobardo Maña así es nos vamos a las acciones a la reyerta mi querido Jesús Úñiga estamos con esta lucha entre Rey Bucanero y Fantástico vean el movimiento de evolución con una técnica depurada que está utilizando este Fantástico el castigo a las extremidades superiores se lo lleva a espaldas planas parecía que ya lo tenía ahí sin embargo ninguno de los dos cede en los movimientos y es que es una lucha sin cuartel una lucha donde no hay mañana mi querido doctor Alfonso Morales gracias Leobardo bien amables amigos de Televisa aquí estamos arrancando en esta que es una de las divisiones la división más pequeña que tiene actividad porque hay que recordar que hay categorías de peso pluma de peso ligero y recordar esa división de los pesos plumas recordamos al gran Solín pero aquí esta es la división que tiene más curso y que de alguna forma es la más conocida esta división de los pesos welters de la cual fuera campeón el inmenso Genesillo Azulis Margusano de Seda si efectivamente y doctor hablando de luchadores de antaño y de esa categoría de ese peso nos recordamos de Maralá Ben Ali Maralá el tremendo luchador de la colonia de los doctores amigo permanente del Sol de Otumba Enrique Llanes González Jesús así es querido doctor en esta división han surgido grandes campeones aquí observamos el conteo del Maya son 20 segundos si ambos no regresan quedan eliminados vamos a la repetición de ese tope hacia el frente que lanzara fantástica efectivamente se lanza bien pero a la hora de caer vean ustedes a la hora de caer se lastima el mismo la parte cervical por eso se lleva las manos a la cabeza porque el golpe fue tremendo antes de los 20 segundos Javier ingresan estos hombres y decíamos querido Leobardo Magadán muy recientemente campeones en este peso el felino e incluimos también por ejemplo al ciclón Ramírez cierto hombres importantes dentro de la baraja luchística aquí va a venir con este mortal le cae encima el rudo este que es el rey bucanero mostrando esa clase vamos a revivir cuadro por cuadro en la voz del gusano aquí los muchachos están dando todo porque saben que es una oportunidad grande llegar a ser uno de los vencedores para el campeonato mundial un movimiento bien realizado por parte del rey bucanero Leobardo Magadán ciertamente la lucha ha sido desgastante en esta eliminatoria estos dos hombres que buscan la supremacía buscan llegar a ocupar ese puesto vamos a ver se lo está llevando a todo lo alto pero viene la colmillada se lo lleva en paquete total fantástico uno, dos solamente dos segundos doctor Alfonso Murales así es Leo mientras tanto aquí estamos en un tete a tete con esta que es una creación y el maya este esta maniobra pocas veces se ve gusano de cera